La respuesta que se le ha dado desde el Servicio Público de Administración de Justicia con el acompañamiento de otros poderes del Estado a partir del reclamo de las organizaciones de derechos humanos, fundamentalmente abuelas y madres, es una política de Estado que debe trascender la coyuntura política. Lamentablemente es cierto que estamos viendo un claro retroceso en esta temática porque se desarticulan organismos del Estado, sobre todo los equipos de acompañamiento a las víctimas del terrorismo de Estado, de soporte psicológico y también algunas manifestaciones de colegas del Servicio de Justicia que cambian de repente de criterio y ya no tienen el ímpetu que se tenía como consecuencia de esto que es una política de Estado. Esperemos que no siga retrocediendo y bueno, desde el Ministerio Público hay un equipo que es la Procuraduría de Lesa Humanidad que sigue constante y firme como siempre, manteniendo la acusación y promoviendo el juzgamiento de los responsables de los delitos cometidos en la última dictadura cívico-militar.